¿ya? de la función voy a colocar acá 2x menos 1 ¿ya? de x cubo más x cuadrado menos 2x ¿ya chicos? ¿ya? entonces nos pide allá la derivada enésima de esa función ¿ya chicos? nos daremos un minuto, unos segunditos porfa mientras se van incorporando a sus demás compañeros ¿ya? ¿ya? yo creo que ya están casi todos ya vámonos chicos a a las derivadas enésimas ¿ya? una de las aplicaciones de las derivadas enésimas porque uno diría ya ingeniero yo sé que la primera derivada representa la pendiente de una curva ¿sí? y pero ¿para qué nos sirve la derivada enésima? ¿ya? por ejemplo si nosotros queremos yo les había dicho ¿no ven? que existen o sea vale decir generalmente la mayoría de los comportamientos o una gran cantidad de comportamientos que se realiza como les decía curvas de persecución cosas así y lo planteamos y llegamos a ecuaciones diferenciales ¿ya? chicos por por ejemplo eh le doy algo bien sencillo ¿ya? eh esta esta ecuación diferencial ¿sí? ¿ya chicos? esta ecuación diferencial es la ecuación de un movimiento ¿sí? de un objeto que tiene un una cierta rigidez un cierto amortiguamiento ¿ya chicos? ¿sí? eh generado o jalado si quieren por una fuerza externa FT ¿ya? y la solución hallar el valor de Y ¿sí? es una función F de T ¿me dejo entender? ¿ya? bueno si quieres a esto lo llamaremos P es una fuerza P externa ¿no? que lo excita a esta eh a este bloquecito se podría decir ¿me entienden? ahora resolver este tipo de ecuaciones diferenciales es relativamente sencillo su solución como les digo la solución es pues el movimiento ¿sí? de esta masita de cualquier distante de tiempo T ¿ya? que es una curva y muchas veces nosotros lo que estamos haciendo es estudiar a esta curva es decir a esta curva lo estamos derivando cosas así ¿me dejo entender? ya ahora por ejemplo esto tiene una analogía con una por ejemplo con un edificio de un nivel ¿me entienden? ¿ya ven? es una casita de un nivel que una analogía ahora esto se va a ir complicando más por ejemplo en el sentido de que cuando hablamos por ejemplo en este caso estamos hablando se podría decir de un comportamiento perfectamente lineal es decir si yo lo jalo y lo suelto el péndulo normal empieza a ubicar empieza a oscilar pero hay un tiempo en donde empieza a estacionarse ¿sí? eso es perfectamente lineal pero no todos los objetos en la vida son perfectamente lineales quiero decir que si usted lo jala un poco por demás en muchos casos regresa a su posición original pero ya empieza a deformarse un poquito ¿me entienden? entonces ya tiene un comportamiento no lineal y por ejemplo en este caso el comportamiento no lineal es que ya acá ya existe si quieren una función g de y nomás lo voy a denotar ¿ya? y resolver esta ecuación diferencial ya se vuelve mucho más complejo ya no es fácil de hallar una función y expresado y en función de t ¿me entienden? es por eso que cuando hay ecuaciones diferenciales cada vez más complejas ya la curva ya no es explícita ya puede ser implícita o hasta paramétrica pero hay muchos casos en donde ni paramétrica puede ser ya como en este caso ¿cómo lo resolvemos? ¿cómo hallo el valor de y? quiero saber de y ¿me entienden? su y o sea ¿cómo y significa la posición en cada instante de tiempo ¿no? o sea si tiempo vale 10 segundos ¿en dónde se encuentra su y? ¿me dejo entender? entonces ¿cómo hago para resolver esto? necesariamente debería aplicar métodos numéricos y un tipo de métodos numéricos es mediante aproximación mediante serie de potencias ¿y qué serie de potencias? lo único que hago es decir la curva tiene esta forma la curva es una sumatoria de x a la n por ciertos coeficientes a n podría llamarlo ¿me entienden? que si desarrollamos esto aproximadamente es algo parecido a esto ya en donde hay que hallar los valores ¿sí? de a sub 0 1 2 hasta a sub n ¿ya chicos? entonces es interesante vea que esto es un si se dan de cuenta llega hasta el infinito entonces es aproximado lo podemos decir es un comportamiento aproximado que para nosotros es perfecto tampoco nos interesa tener un comportamiento exacto basta con la aproximación en la ingeniería basta la aproximación porque sencillamente por ejemplo si queremos saber el comportamiento exacto de este edificio es idea no se puede pues ¿por qué no se puede? porque los materiales para empezar no son homogéneos ¿me dejo entender? hay muchos factores que hacen que si bien quiero hacer un cálculo definado pero sabemos que en la vida real no es ¿me entienden? porque involucran muchos factores por ejemplo en la ingeniería ¿ya? entonces hallar estos estos coeficientes un método para hallar estos coeficientes es mediante derivaciones enésimas ¿sí? vamos a ver más adelante tal vez chicos en series que hallar estos coeficientes una forma de hallar estos coeficientes son pues mediante las derivaciones ¿ya? quizás una de sus aplicaciones sea eso ¿ya chicos? ¿ya? entonces ¿no sirve para nada? no creo ¿sí? no creo que no sirva ¿ya chicos? ahora vámonos ¿sí? a la derivación enésima ¿sí? ahora ¿qué hablamos? ¿qué podemos decir de las derivaciones enésimas? primeramente no todas las funciones tienen derivación enésima ¿ya? no todas no puede tal vez uno de ustedes dice ingeniero te voy a dar un ejercicio a ver me voy a inventar y hallar su derivada enésima no ¿ya? o por lo menos se hace muy complejo la derivación enésima de ciertas funciones ¿ya chicos? pero como les digo vean vamos a ver todos los casos no creo que les pesquen en ningún caso ¿ya? entonces decimos ¿ya? estamos estudiando en este caso la derivación enésima de funciones racionales polinomio arriba y polinomio abajo ¿sí? ay 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 ingeniero estamos a ver ingeniero pero yo me acuerdo en límites que creo que si hablamos de funciones tipos de funciones creo que ingeniero faltaría analizar las funciones polinómicas ¿sí? obviamente usted sabe que voy a colocar aquí una nota ¿ya? pero miren en este caso ¿qué es f de x? f de x es racional ¿qué quiere decir racional? que en el numerador existe un polinomio ¿ya? y que en el denominador también existe otro polinomio aquí hay un polinomio p de x y aquí hay otro polinomio si en su examen si en su examen entra así polinomio arriba y polinomio abajo ¿tiene derivada enésima? sí tiene derivada enésima pero con un caso ¿sí? con una condición si no cumple esa condición muy probable 99% que no no tenga derivada enésima o sea muy complejo ¿me entienden? ingeniero ¿pero qué pasa si entra y es muy complejo? no entra joven no entra ¿me entienden? ¿qué decimos aquí? la condición de que exista la derivada enésima de una función racional es decir polinomio arriba y polinomio abajo es que la condición para que exista derivada enésima es que q se pueda factorizar y sus factores sean lineales ¿me entienden? ¿cuál es la condición? que esta q se pueda factorizar factorizar ¿ya? y sus factores sean lineales ¿ya? se pueda factorizar ¿ya? o si quieren digo más fácil la palabrita x tenga ¿sí? factores tenga factores lineales ¿ya chicos? o sea si o si q de x el denominador tiene que tener factores lineales ¿sí? si o si tiene que tener ¿ya? para que exista la derivada enésima joven no tiene factores lineales yo yo no me atrevo a derivar enésimamente yo no me atrevo yo le estoy diciendo yo directamente les puedo afirmar si si no tiene factores lineales no tiene derivada enésima pero no quiero hablar esa palabra ¿por qué? porque puede existir un caso rarísimo un caso súper raro que no cumple este requisito que no lo he visto hasta ahora no lo he visto joven no lo he visto en mi vida hasta ahora ¿ya? hay casos raros raros pero vamos a ver algún caso muy raro pero no creo que entre como le digo ¿ya? ¿estamos de acuerdo? entonces si entra en su examen algo así más complejo gigante ¿qué tienes que hacer? tienes que ver esta condición si cumple esa condición joven la verdad sabes que cualquier lado ¿por qué? porque el problema se puede resolver y es mecánico muy mecánico es el problema ¿ya? entonces yo por ejemplo cuando alguien me puede preguntar ingeniero ¿esto tiene derivada enésima? veo esto ¿cumple? ¿ya? lo demás numeritos ¿ya chicos? veamos cuáles son esos numeritos ¿ya? veamos decimos a ver f de x chicos tenemos que factorizando a ver factorizaremos jovencitos factorizaremos a ver ¿cómo sería chicos si factorizamos 2x menos 1 ¿cómo sería la factorización de esto? primero factorizas una x ya factoriza una x listo ahora vamos a factorizar ¿qué? por aspa ¿no es? por aspa sería x cuadrado x menos 2x ¿ya chicos? sería x más 2 por x menos 1 ¿sí jóvenes? ya vean ah ingeniero ingeniero ha dado factores lineales ingeniero ¿ya? ¿qué quiere decir? sí se puede factorizar ¿ya? pero vamos a ver dos casos de este tipo de problemas en este caso voy a decir esto de aquí ¿sí? son factores ¿qué factores? ¿jóvenes? lineales 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 bien gracias jóvenes por participar gracias factores lineales pero hay dos casos en este caso es el caso de factor lineal no repetido hay dos casos los no repetidos los y los factores lineales repetidos ¿en cuál caso estamos nosotros? en el no repetido ingeniero ¿por qué lo llamas no repetido? no entiendo ¿por qué no repetido? porque su potencia es uno uno por eso se denomina que es no repetido ¿me entienden? entonces estamos en este caso este caso lo vamos a estudiar en el siguiente ejercicio ¿ya chicos? entonces es decir cuando exista en su examen polinomia arriba y polinomia abajo tiene derivada enésima siempre y cuando esta q tenga factores lineales es decir se pueda factorizar puede haber pero dos casos uno en donde factorizas y sus potencias puede ser uno no repetido o puede que sea de esta su potencia puede valer tres de esta puede valer dos y de esta digamos uno si te das de cuenta este no es repetido pero estos son repetidos lo englobaremos en este caso en los factores lineales repetidos ¿me dejo entender? solamente hay dos casos si quieren no repetidos o repetidos ¿ya chicos? nada más no quiere decir que ingeniero cuando dices repetidos todos tienen que estar repetidos a la tres a la cuatro a la ocho no necesariamente puede que un hito nomás sea repetido y los demás sean no repetidos ¿me dejo entender? no pasa nada pero repito hay dos casos uno en donde estos lineales sean repetidos o puede que no sean repetidos pero recuerden tienen que ser lineales 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 jóvenes mire esto de aquí adentro es lineal es lineal es lineal por si acaso por ahí están ya están chicos enamorados ¿qué quiere decir lineal? lineal quiere decir pues que tiene la forma ax más b o no esta es una forma lineal por si acaso jóvenes por si acaso ¿sí? por ahí nomás chicos están ahorita un ratito déanme para la cámara ya por ahí nomás chicos están enamorados y ya están regados ¿no? ya los perdimos jóvenes ya o si ya los perdimos ya listo listo ya chicos entonces manos a la obra ¿qué se debe hacer? ¿cuáles son los procedimientos a seguir? lo que tenemos que hacer lo que tenemos que hacer chicos es esa fracción grande lo tenemos que llevar a fracciones pequeñas mediante la técnica de descomposición en fracciones espaciales entonces entonces el siguiente paso que vamos a realizar es descomponer en fracciones espaciales ¿sí? ya lo que voy a hacer ahora es des componer ¿sí? en fracciones espaciales o fracciones fracciones simples ¿ya chicos? en fracciones simples ¿ya? en fracciones simples o fracciones parciales ¿qué quiere decir la técnica de descomponer en fracciones en fracciones parciales y fracciones simples? quiere decir que vamos a llevar esta f de x en varias fracciones pequeñitas es decir una fracción grandota chicos la mamá lo vamos a llevar en fracciones pequeñitas ¿cómo sería llevar esta fracción grandote a fracciones pequeñitas? ¿sí? primeramente esta técnica de descomponer una fracción grande a fracciones simples a fracciones pequeñitas tiene que cumplir un requisito antes de aplicar esta metodología o la técnica de descomponer una fracción grande a fracciones pequeñitas tiene que cumplir lo siguiente ¿ya? un requisito que netamente tiene que cumplir esa fracción es que la fracción sea propia ¿sí? entonces sí o sí para descomponer en fracciones parciales o fracciones simples voy a decir aquí entre paréntesis la fracción ¿sí? ¿sí? la fracción f de x ¿ya? debe ser propia debe ser ser propia ¿qué quiere decir chicos que debe ser propia? ¿qué quiere decir que la fracción sea una fracción propia? significa que esa fracción ya no debe admitir división eso significa la palabra fracción propia porque para mí sinceramente me da pereza recordarme propia ¿no? qué flojera que es propia pues ¿ya? significa una fracción propia es aquella fracción si quieren voy a colocar acá en palabras más simples ¿ya? es aquella fracción ¿sí? es aquella fracción que no admite división ¿sí? que no admite que no admite división es decir ya no se puede dividir más y usted sabe que para que ya no se pueda dividir más ¿qué debe suceder con sus grados absolutos? el grado de aquí abajo del denominador tiene que ser mayor a este ¿me entiende? para que ya no admita división ¿ya chicos? nada más ¿sí? ahora una vez que hemos hecho eso si se dan de cuenta esa fracción es propia ¿sí? ¿no ve? porque ya no se puede dividir porque el grado del denominador es 3 y el grado del numerador es 1 el de abajo es más grande que el de arriba por lo tanto ya no se puede dividir más ¿no ven? entonces ¿cómo lo dividimos mediante esta técnica de fracciones parciales? así miren aquí hay tres términos como hay tres términos entonces se va a dividir en tres fracciones pequeñitas ¿no? bueno existen tres factores por lo tanto aquí va a haber tres fracciones pequeñitas ¿no ven? ya chicos otra vez repito ingeniero aquí hay tres factores tres factores lineales entonces lo que vamos a hacer es aquí ¿qué? colocar en cada una de estas uno un factor lineal coloco al primero no es necesario el orden luego coloco si quieren el segundo luego coloco aquí este último no es necesario el orden como les dije como es una suma este puede venir adelante no es necesario ¿ya? una vez que ya hemos hecho eso chicos ¿hasta ahí se entiende? ¿qué pasaría qué pasaría si tuviera cien factores entonces se dividiría en cien fracciones pequeñitas ¿ya? ahora joven luego de eso decimos lo siguiente ¿sí? ¿qué más dice esta técnica? esta técnica dice lo siguiente aquí arriba aquí arriba hay un coeficiente pero legalmente lo que se maneja en términos generales es ¿qué tipo de polinomio aquí existe? es un polinomio lineal ¿no es? entonces si esto es lineal el de arriba es de un grado menor o sea el de arriba siempre es un polinomio de un grado inferior a este repito este de arriba es un polinomio de un grado inferior a este como este es de grado lineal 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 un grado menor a lineal es grado 0 ¿y qué es grado 0? una constante por eso aquí hay una constante A aquí hay una constante B y una constante C si usted observa te estoy hablando a ti joven te estoy diciendo que si o si esto si esto es lineal aquí es un grado menor bueno siempre es un grado menor si esto fuera de segundo grado el de arriba es un grado menor si esto es de segundo grado ¿cuál sería un grado menor? la lineal lineal se escribe así así tienen que escribir aquí arriba ¿me dejo entender? si esto es de grado cúbico si esto es cubo ¿cómo sería aquí arriba? un grado menor cuadrático ¿y cómo es la forma completa de un cuadrático? A X cuadrado más B X más C ¿me dejo entender? pero le estoy dando en forma global obviamente para derivadas enésimas no existen esos casos ¿por qué no existen esos casos? porque yo ya les dije esto tiene que tener o tenga factores lineales si tiene factores lineales recién podemos afirmar que tiene derivada enésima entonces si esto fuera por ejemplo cubo no creo que tenga derivada enésima ¿me dejo entender? pero en forma general fracciones parciales o fracciones simples no solamente funciona para lineales sino funciona para todo tipo de polinomios ¿ya chicos? ya entonces repito de nuevo siempre el de arriba es de un grado inferior siempre es un grado inferior pero cuando son factores lineales obviamente si es un grado inferior es una constante ¿ya? por eso estoy colocando constante es lo único que tienes que hallar ahí joven allá lo único que tienes que hallar ¿qué es? los valores de A B y C tienes que hallar los valores de A B y C como hallas hay formas hay muchas formas ¿sí? tal vez en este caso Aaron podría decirnos algunas por ejemplo hay una forma muy interesante que algunos aplican que es la técnica de variable compleja mediante con complejos podemos hallar las técnicas también de A B C obviamente para fracciones faciales en donde estos sean más complejos ¿me entienden? ¿ya? una de las formas más veloces de hallar A B C ¿saben cuál es? es esta ¿sí? una de las formas más veloces es que esto igual es a cero esto igual es a cero y esto igual es a cero a ver ¿en qué consiste eso? mira si igualas a cero ¿cuánto vale x? acá cero si igualas esto a cero ¿cuánto vale x? menos dos si igualas esto a cero ¿cuánto vale x? uno ahora a ver de nuevo si esto igualamos a cero x vale cero directamente eso reemplaza acá reemplaza acá excepto de dónde proviene porque este de dónde proviene de acá este proviene de acá no tienes que reemplazar de dónde proviene porque si reemplazas de dónde proviene se vuelve obviamente cero ¿por qué? porque estamos igualando a cero esto se vuelve cero o esto se vuelve cero ¿ya? mira empezaremos para este sí voy a hacer con otro colorcito y x bueno no con ese color con este y x vale cero reemplazar al numerador ¿cuánto te da el numerador? menos uno ¿no ven? ahora reemplaza al denominador si reemplazas al denominador no tienes que reemplazar acá obviamente porque este proviene de este reemplaza aquí y reemplaza acá ¿cuánto te queda? dos por menos uno menos dos mire que ya hemos hallado el coeficiente de a o hemos hallado a ahora hallaremos b ¿qué hacemos? reemplaza x igual a menos dos aquí arriba primero en el numerador reemplaza x igual a menos dos aquí queda menos cuatro menos uno menos cinco reemplaza x igual a menos dos aquí aquí y acá ¿qué te queda? menos tres y menos dos menos con menos más seis ahora acá reemplaza x igual a uno aquí arriba dos por uno menos uno uno ahora reemplaza eso al denominador si reemplazas al denominador te da uno más dos tres por uno tres por uno tres no más ¿si chicos? miren de esa manera ya hemos hallado los coeficientes a b y c rapidito ingeniero ¿cómo sería otra manera? te voy a enseñar en el otro ejercicio ¿ya? entonces decimos lo siguiente una vez que hemos descompuesto en fracciones parciales voy a ordenar algunas cosillas por ejemplo esto es un medio ¿un medio? ¿de quién? de x a la menos uno ¿no ve? como está en el denominador sube arriba aquí menos con más menos cinco sextos ¿cinco sextos de quién? cinco sextos x menos x más dos a la menos uno más dos a la menos uno ¿qué más? acá más un tercio de x menos uno a la menos uno de x menos uno a la menos uno ¿ya? miren y ahora sí observan jóvenes las derivadas enésimas de estos existen a ver ingeniero no entiendo vamos a ver ¿ya? miren ahora derivamos por ejemplo por primera vez aquello si tú derivas por primera vez sería f prima ¿no? f prima de x listo miren usted sabe que esta constante se sale ese menos uno puede bajar y se vuelve acá x a la menos dos por regla de la cadena la derivada de x es uno que no se anota para el siguiente menos cinco sextos ¿de quién? de la derivada de esto el menos uno baja ¿por quién? por x más dos menos dos menos dos miren que hay una analogía con este ¿cómo analogía? si gustan voy a manejarlo de otro color acá lo voy a manejar x y aquí justamente es pues x más dos ¿ya? para el siguiente más un tercio ese menos uno baja y nos queda aquí x menos uno elevado a la menos dos ¿ya chicos? miren que cuando son lineales y de paso mira no tienen ningún coeficiente de la x no tienen ningún coeficiente de la x y no tienen ningún coeficiente de la x su derivada de esto es lo mismo como si fuera de esto y como si fuera de esto ¿o no? ¿si chicos? ¿ya? ahí está ¿si? nos sentamos de acuerdo algo que quiero llegar jóvenes es esto si usted va a derivar esto a la menos uno es como si derivara esto o en forma general es como si derivara con a ¿no ven? si deriva esto el menos uno baja y se vuelve menos dos si deriva esto el menos uno baja y se vuelve menos dos si deriva esto baja el menos uno y se vuelve aquí menos dos pero este permanece constante entonces si se anda de cuenta a la final lo que estoy resolviendo es estoy derivando como si fuera esto tres veces ¿si? y algo que también se recomienda en derivadas enésimas es que no puedes multiplicar menos con menos es más no puedes multiplicar no puedes decir uno por uno es uno no tienes que buscar forma fórmula de recurrencia buscar fórmula de recurrencia implica que no debes simplificar o no se recomienda no es una obligación pero no se recomienda simplificar aquí yo no voy a simplificar nada lo voy a dejar tal como está ¿ya? derivamos de nuevo por segunda vez ya va a estar el pollo ya está listo jóvenes miren un medio este menos uno es una constante que no se mueve ¿qué hacemos al derivar esto? el menos dos baja y te queda x elevado a la menos tres para el siguiente si observa es similar menos cinco sextos sale de la derivada el menos uno sale porque son constantes la derivada de esto el menos dos baja y se vuelve aquí menos tres y lo de abajo permanece constante ¿ya? más un tercio aquí es menos uno este menos dos baja ¿ya chicos? y acá se vuelve a la menos tres ¿sí? obviamente es un poco largo las derivadas enésimas hay veces aburridas ¿ya? yo creo que hasta ahí es suficiente una vez que hemos hecho eso ya digo puntos suspensivos porque ya existe fórmulas de recurrencia mira ya ya hay una recurrencia a ver veamos ingeniero no entiendo esa fórmula de recurrencia que usted menciona mire ahora vamos a decir directamente la derivada enésima entre paréntesis ¿no es? ya ¿listo? ¿qué decimos acá? les había dicho también yo que el paréntesis significa derivada enésima ¿ya chicos? hasta aquí no hemos colocado entre paréntesis ¿por qué? porque estamos usando la notación prima ¿no? la notación prima está bien pero no creo que coloques n prima por eso entre paréntesis es mejor ahora recordate mira que el un medio empieza acá en la primera derivada sigue hay en la segunda sigue hay en la enésima obviamente sigue existe obviamente sigue existe el un medio ¿no es? ahora analizaremos estas cosas que se han introducido porque aquí no hay nada aquí se ha introducido un menos acá se ha introducido dos menos olvídese del valor enfóquese en el menos ¿sí? cuando hay una derivada ha aparecido un menos cuando hay dos derivadas dos menos si derivo uno más si derivas uno más este menos tres mira que es menos va a bajar va a existir tres veces menos entonces cuando es n ¿qué va a aparecer? este menos uno n veces n veces n veces el menos uno ¿por qué n veces el menos uno? porque este menos y este menos se puede interpretar como menos uno por menos uno ¿me entiende? ¿ya? pero ingeniero aquí dice menos dos o o a ver de nuevo joven si dice menos dos ese menos dos se interpreta como menos uno por dos ¿ves? hay un menos uno ¿ya? como hay dos veces menos significa menos uno a la dos si quieres en este caso ¿no ves? recordate de nuevo cuando hay una derivada hay un menos cuando hay dos derivadas dos menos cuando hay n derivadas n veces este menos uno ¿ya? ahora nos enfocaremos ya nos hemos enfocado en el signo ahora nos enfocaremos en los números ¿sí? a ver ingeniero ¿cómo serían los números? los números serían así por cuando hay una derivada olvídate del menos el menos ya lo hemos tomado en cuenta acá ¿qué te queda? un uno cuando hay una derivada hay un uno cuando hay dos derivadas hay uno por dos que se denomina dos factorial porque ¿qué es dos factorial? es dos por uno mira, miren si derivas uno más este menos tres baja olvídate del signo te quedaría uno por dos por tres que significa tres factorial entonces cuando derivas n veces n factorial n factorial ¿ya? nada más y finalmente chicos acá voy a hacer de color negrote jóvenes ¿ya? paréntesis en este caso solamente es x ¿sí? ¿elevado a quién? mira cuando hay una derivada hay un menos dos ¿no? hay una derivada hay un menos dos si te das de cuenta si hay una derivada sumale uno se vuelve dos si hay dos derivadas sumale uno se vuelve tres cuando hay n derivadas sumale uno se vuelve n más uno pero obviamente menos n más uno menos ¿sí? menos n menos uno ¿estamos de acuerdo? nada más ahora si tú observas algo chicos si usted observa esto de aquí y esto de aquí es el mismo que este es el mismo que este y estos vean son el mismo ¿me entiende? entonces esto quiere decir que ¿para qué vamos a estar haciendo para esto y más el análisis que he hecho acá? es una repetición nada más ¿ya chicos? entonces ¿cómo sería la repetición? para este caso más directo sería menos cinco sextos todo esto aquí está menos uno a la n por n factorial por aquí no más cambia ¿lo ven? es es x más dos elevado a la menos n menos uno para este otro más un tercio ¿qué es esto? aquí está menos uno a la n por n factorial y por x menos uno ¿ya? elevado a la menos n menos uno ¿ya chicos? eso sería la derivada enésima ¿ya chicos? ahora para muchos hasta ahí está bien para muchos esto es la respuesta final pero para algunos no es la respuesta final porque tal vez habría que simplificar pero bueno no ganamos mucho beneficio en simplificar pero ¿qué es lo que falta? no sé si han llevado álgebra tal vez han llevado álgebra cuando tú tienes una fórmula de recurrencia cuando tú tienes una fórmula de recurrencia tienes que colocar su campo de validez de esta fórmula de recurrencia por ahí esta fórmula solamente vale cuando n son pares o n son impares o n es mayor a 10 ¿me dejo entender? tenemos que colocar ¿sí? que su campo de validez ¿desde qué valor de n es válido? ¿desde qué valor? ¿desde mayores o iguales a 0? ¿mayores o iguales a 1? ¿mayores o iguales a 10? ¿o solamente para n pares para n impares ¿sí? ¿y de cómo se sabe ese campo de validez? una forma muy simple es ver el comportamiento desde el inicio hasta el final ¿a qué me dijeron? mira a un inicio nacen tres términos nacen tres términos si quieren polinómicos o aproximadamente polinómicos ¿no ven? ¿no ven? son polinómicos o si quieren son racionales ¿no ven? 1 sobre x ¿me dejo entender? racionales simples se podría decir y a la final se siguen convirtiendo en racionales o sea no cambian su forma y siguen siendo tres términos a un inicio son tres ahora al final son tres quiere decir que inicia desde el cero ingeniero ¿qué quiere decir n cero? ¿se acuerdan? ¿qué quería decir n cero? el paréntesis cero ¿qué quería decir? la función original eso quería decir ¿no ven? por si acaso sé que algunos de ustedes no están pues chicos en recientes en en cuerpo peor en mente ¿ya? miren ¿sí? ahora chicos aquí miren ¿qué quiere decir el cero? entre paréntesis quiere decir que es la misma función original ingeniero usted nos ha dicho algo medio raro que a un inicio son tres y al final son tres por lo tanto empieza en cero no entiendo eso ya lo que deberías hacer legalmente es empezar en el cero reemplazar n cero a este chorizo menos uno a la cero uno cero factorial uno la misma huevada uno y uno ¿sí? si n vale cero queda menos uno menos uno y menos uno por lo tanto si te das de cuenta esto es igual a esto como es igual significa que empieza en el cero ingeniero es reemplazado en cero no me da lo mismo ah ya entonces ahora reemplaza en uno ingeniero reemplazado en uno me tiene que dar esta forma esto no ve ingeniero le comento que no me da el mismo ya reemplaza con n2 ahora ah ingeniero con n2 ahora si ingeniero me da el mismo que esta derivada que he derivado yo ah quiere decir que empieza en dos ¿me entienden? ya en mi caso algo más veloz después hay tres términos terminan tres términos pues empieza en cero obviamente porque las funciones no cambian son polinomios 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 y siguen siendo polinomios 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 empieza en cero ya ¿me dejo entender? ¿eh? ya eso sería chicos las derivadas enésimas ¿sí? bueno estamos en un caso chicos no se olviden de esto sinceramente el ingeniero espinoza si no colocas esto te va a colocar diez puntos tu examen has hecho todo bien pero diez puntos no más va a valer o no colocar esto ya te ha quitado diez puntos ¿ya? entonces coloque ¿ya chicos? ya puede copiar jovencito ¿sí? copia 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 aplicar fracciones parciales ya acá sí ¿qué ha pasado? no has entrado, seguro ok, lo que les he dicho es a ver de nuevo les he hecho primer requisito que tienen que ser lineales pueden ser lineales no repetidos o repetidos ¿qué hacemos con estos tres chicos? los dividimos en tres cada uno en diferente ¿no? como hay tres factores hay tres fracciones simples si viera cien factores lineales les dije que aquí va a haber cien fracciones simples ¿ya? entonces por eso aquí hay tres uno, dos y tres porque hay tres factores cada uno colocas acá y luego ¿qué haces? igualas a cero si esto igualas a cero ese valor reemplazas aquí reemplazas si X vale cero dos por cero menos uno menos uno en el numerador ahora en el denominador reemplaza X igual a cero reemplaza pero excepto de donde proviene este número o este factor proviene de este no lo puedes reemplazar porque va a darte cero reemplaza a los demás no más cero más dos dos cero menos uno menos uno dos por menos uno menos dos de la misma forma digamos para este si tú esto igualas a cero X vale uno X uno reemplaza acá dos por uno menos uno uno y en el denominador reemplaza aquí excepto de donde proviene este proviene de acá no reemplazas acá porque se vuelve cero uno uno más dos tres tres por uno tres ¿ven? de esa forma hemos aliado estos coeficientes ABC ya es la forma más veloz joven ¿sí? es la forma más veloz para aliar los coeficientes ABC obviamente hay otras formas que son más complejas ¿ya? pero a veces usted dice ingeniero como este es el más veloz entonces ingeniero ¿para qué queremos saber otras formas? joven fracciones parciales es más complejo que esto ya nosotros estamos viendo un pedacito nomás de las fracciones parciales ¿por qué? porque a nosotros nos interesa qué estilos de factores lineales ¿entienden? ¿y qué sucede si no son lineales? bueno no existe derivada enésima pero para nuestro caso no tiene sentido pero más adelante para integración sí sí nos sirve ¿ya? eso un poquito tengamos en cuenta ¿ya chicos? ¿sí? ya ahora vámonos a otro ejercicio ¿ya chicos? ya a ver con este otro ejercicio sé que hay algunas dudas espero que se que se afianse ya todas las dudas que ya que tengamos ¿ya chicos? como les decía vamos a hacer todos los casos pero yo algo que les pido chicos es que vengan temprano ¿sí? ya sí chicos está bien yo una cosa que les voy a pedir también es sé que hay muchos chicos que me han dicho ingeniero tenemos laboratorio eso yo personalmente entiendo bien y comprendo jóvenes ¿sí? pero y el que no están pasando clases o están entrando en media clase conmigo porque están pasando con su auxiliar con su docente le están cagando ¿sí? están cagando pero bien cagados chicos ¿sí? algún chico me decía ingeniero no puedo pasar porque estoy pasando álgebra bueno no sé quién será bueno de álgebra pero ¿ya chicos? pero creo que le están adivinando ¿sí? en integrales jóvenes no pasan una clase ya están perdidos ¿ya? ahí sí chicos ni cómo repetir ¿sí? porque repetir y es perder una clase entera ¿ya chicos? aquí por lo menos pueden faltarse una clase y creo que normal pueden entender los demás ejercicios pero en integrales no sucede eso ¿ya? ya miren jóvenes ¿sí? eso eso les pido ya para la parte de integrales prohibido faltarse ¿ya? voy a hacer un compromiso se falta una clase fuera del grupo ¿ya? ¿por qué? porque lo único que va a hacer es un poquito nos va a perjudicar a todos ¿ya? con preguntas que ya se han dicho en su momento ¿ya chicos? eso les piden integrales porfa como les digo integrales es un tema más bonito pero sí se requiere su completa atención ¿ya? ahora mira chicos ¿qué hago acá? me voy a dar una función f de x ¿ya? ahí está ¿listo? ahora esta función f de x va a ser lo siguiente ¿qué función coloco? ya voy a colocar esta función ¿ya chicos? x a la 3 más 2 ¿ya chicos? sobre x al cubo menos 2 x al cuadrado y más x voy a decir ejercicios como les digo relativamente sencillos ¿por qué? no porque quiero que hagamos sencillos porque si entra en su examen obviamente no va a entrar si va a entrar más complicado pero la idea en este caso es aprender las cosas esenciales porque un complicado es este mismo o sea el mismo que hemos hecho hace ratito pero en vez que vea 6 fracciones o 3 fracciones simples va a haber 6 así nomás es uno complicado si se dan de cuenta el ejercicio anterior nosotros hemos manejado 3 términos 3 fracciones simples si se dan de cuenta bastaba con uno porque ¿qué hemos hecho con los demás? repetición nomás del primerito ¿ves? no has aprendido nada nada nuevo has aprendido con los dos demás eso quiero que entiendan en su examen en vez por ejemplo el ingeniero Valencia o algún otro ingeniero que quiere digamos hacer algo sudo en vez de manejar 3 factores puede manejar 8 en su examen con 8 ¿qué aprendes con 8? nada nuevo has aprendido joven lo único que estás diciendo es tu hoja estás llenando más pero todo es mecánico ¿me entiende? eso quiero que entiendan la esencia primero de cada uno de los problemas ¿ya? ahora ¿qué hacemos con este? lo mismo ¿yo qué le dije? lo primero que hay que hacer es factorizar el de abajo ingeniero el ingeniero Valencia ha metido este 3 ya no era 3 era 8 ¿se puede factorizar? joven muchos dicen ingeniero ¿cómo factorizo? no su fin ¿por qué su fin? porque yo ¿qué te he avisado? ¿qué te he dicho? ¿qué factores deben ser? ni ni ales ¿y quién quién factoriza de forma lineal? pues no hay más no hay más vas a aplicar ASPA doble especial cosas así ¿me entienden? entonces ¿estamos de acuerdo? ¿qué hacemos chicos para factorización? velozmente ¿como un ASPA? ¿se puede factorizar o no? ingeniero pero 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 mira si quiere acá cometeremos errores no pasa nada mira si factorizamos jovencitos si ustedes ya pueden factorizar cuadrado listo ingeniero ya está ingeniero ¿qué vamos a hacer ahora jóvenes? ingeniero ahora podemos hacer descomposición en fracciones no ¿por qué no? porque esta fracción no es propia ¿sí? esta fracción voy a decir esta fracción se denomina es una fracción que no es propia es una fracción impropia ¿sí? es impropia es decir no es propia es ¿qué hago? tengo que dividir o se puede dividir mira es grado 3 y grado 3 admite división ¿ya? dividiremos jóvenes ingeniero ¿mediante qué técnica puedo dividir? bueno la división clásica yo creo que es una buena ¿sí? entonces dividiremos mediante la división clásica ¿ya chicos? a ver ¿qué hay que dividir? hay que dividir x cubo más 2 entre x cubo menos 2x cuadrado y más x mire así mire de esta forma aquí sería 1 porque 1 por esto te da este mismo pero obviamente aquí viene con signo cambiado este con este viene con signo cambiado este con este viene con signo cambiado ¿listo? ¿y qué te da? ahí está ¿quién se va? cubos ¿y qué te queda? solamente te queda 2x cuadrado menos x más 2 ingeniero ingeniero ya no se puede dividir más ¿listo? ahí se queda es decir es decir jovencito esa fracción f de x se transforma ¿en qué? cociente 1 más es esto es esto sobre el divisor menos 2x cuadrado más x listo ahí está chicos ¿no es? ¿por qué? porque nosotros sabemos ¿sí? no se olviden chicos porque nosotros sabemos ¿qué? sabemos lo siguiente ¿no es? si usted se acuerda una división dividiendo divisor cuando divides esto es el dividendo es el divisor se da como resultado un cociente más un resto de silbo sobre el divisor ¿no? vea que le estoy expresando esta división dividiendo divisor es igual a un cociente en este caso esto de acá se llama cociente esto de acá se llama esto ¿ya chicos? entonces ¿ya chicos? ¿ya chicos? entonces una vez que ya he dividido miren ya no se esto ya no admite división ¿no ve? ya no se admite división ¿qué quiere decir? que esta fracción ya es una fracción propia ¿sí? entonces voy a decir esta de acá ya es una fracción propia y con ello digo es aplicable fracciones espaciales entonces si quieres acá digo ok la técnica de las fracciones espaciales ¿sí jóvenes? ok fracciones espaciales entonces usaremos la técnica jovencitos de fracciones espaciales ¿sí? ¿cuál sería esa técnica joven de fracciones espaciales? como ya hemos visto ya hemos hecho ¿no? fracciones espaciales lo que hace es lo siguiente miren esto estoy copiando obviamente el 1 pero no nos interesa solamente nos interesa esto te lo voy a colocar aquí si quieren con otro colorcito ¿ya? lo que vamos a hacer es factorizar miren voy a factorizar creo que ya hemos factorizado anteriormente miren esto se da x por x menos 1 al cuadrado y en el numerador ingeniero ¿puedo factorizar el numerador? no no tiene sentido factorizar la verdad del de arriba no tiene sentido tal vez a menos de que se simplifique pam pam y se vuelva un problema mucho más simple ¿me entiendes? tal vez se va a simplificar tal vez para eso se puede factorizar si es que se vuelve un problema muy simple pero no creo rara besón ¿ya? ahora si te das de cuenta estamos ¿en qué caso? estamos en el caso de qué factores repetidos este es lineal este es no lineal estamos en el caso de para empezar factor lineales ¿no? son factores pero por la presencia de este 2 por la presencia de este 2 voy a decir que son factores lineales repetidos ¿ya chicos? ¿por qué? ¿por qué lo desgloso en repetidos y no repetidos? ¿ya? ¿me entienden? ¿por qué? porque las fracciones espaciales tienen formas de manejar en no repetido y es repetido ¿ya? miren veamos seguiremos haciendo ¿ya chicos? seguiremos aquí voy a seguir haciendo f de x es igual al 1 no lo tocamos ¿no? el 1 solito está aislado no sirve para nada ahora sí vámonos ¿a quién? a estos esta fracción ¿qué les he avisado? ¿o qué les dije? esta fracción en este caso se va a desgrosar ¿en cuántos? mire 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 lo que voy a hacer ingeniero solamente hay dos factores sí hay dos factores y muchos de nosotros pensaríamos que solamente va a haber dos pero no es así si nos va a haber tres ¿por qué va a haber tres ingenieros? por esta razón miren 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 ¿sí? por esta razón miren el primer denominador es esta x que no es repetido como no es repetido x no más si esto no fuera repetido coloco x menos uno no más si no fuera repetido ¿me entienden? como el ejercicio anterior pero en este caso como es repetido empiezo así pero elevado a la uno ¿ya? ¿me entienden? que si se da de cuenta no es necesario escribir a la uno ¿no ve? porque aquí hay un uno y no es necesario escribirlo pero lo estoy escribiendo porque aquí vendría un x menos uno elevado a quién? a la dos ah ya 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 estoy entendiendo ingeniero a ver uno más ingeniero si esta macana fuera tres empezarías x menos uno a la uno x menos uno a la dos otra fracción x menos uno a la tres pucha si se da de cuenta si esto vale cinco esto se desdobla en cinco ¿me entienden? ¿estamos de acuerdo? esa es la diferencia entre los no repetidos y los repetidos ¿ya jóvenes? ¿hasta ahí? ¿más o menos estamos entendiendo? ¿sí? a ver aquí haremos una recapitulación del ejercicio anterior en el ejercicio anterior ambos eran a la uno ¿qué quiere decir? solamente colocar estos dos y nada más pero si aquí fuera por ejemplo esto a la dos y esto a la tres aquí sería x a la uno aquí sería x a la dos y como esto es a la tres x menos uno a la uno x menos uno a la dos x menos uno a la tres si se da de cuenta si esto fuera dos y esto fuera tres se desdobla en cinco factores ¿ya chicos? ¿estamos de acuerdo? ojo estamos en factores lineales son lineales muchos a veces confunden ingeniero esto es esto ingeniero es lineal pero está elevado al cuadrado ingeniero está elevado al cuadrado no es lineal es lineal ¿sí? ¿ya? ahora como son factores lineales miren lineal lineal y lineal ¿qué es lo de arriba? ¿qué es lo de arriba? ¿yúhu? es una constante menor un grado menor a la lineal es una constante aquí hay constante 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 ¿ya? entonces resolveremos para esta de forma violenta ¿cómo sería la constante de acá? igualando a cero igual a esto a cero ¿cuánto te queda? cero cero reemplaza acá obviamente recordate que esto es esto este uno nada que ver ¿me entiendes? ya x vale cero reemplaza x cero al numerador te queda dos en el numerador reemplaza en el denominador cero aquí no puedes reemplazar porque este proviene de este cero menos uno menos uno al cuadrado uno ahí está mira rapidito hemos hallado ahora aquí está la pregunta del millón ¿ya? mira ingeniero si manejamos esa técnica que usted nos ha enseñado aquí vale ¿cuánto vale x? uno ¿cuánto vale x? también uno esto parece que ahí parece que hay algo extraño ¿por qué parece que hay algo extraño? porque en ambos x vale uno y si reemplazas ahí así va si reemplazas ahí arriba te va a dar el mismo coeficiente y algo raro porque con eso usted hasta puede demostrar que el coeficiente de esto es igual a este y no es así ¿qué quiere decir? esa técnica que les he enseñado hace ratito es una regla memotécnica que justamente falla en estos casos es por eso que yo divido en dos casos no repetidos y repetidos ¿ya? ¿por qué falla acá? ¿ya? ¿por qué? porque si igualamos esto a cero y esto a cero bota el mismo valor de x x vale uno ¿ya? falla ¿y quién está mal? el que manda es este el mayor es el que manda este está mal es decir x menos uno al cuadrado es igual a cero que es el mayor el mayor no más igual a cero ¿me dejo entender? si esto estuviera repetido a la cinco usted sabe que esto sería a la uno a la dos a la tres a la cuatro a la cinco el a la cinco se iguala a cero ¿me entiende? el mayor se iguala a cero ¿cuánto vale igualando el mayor a cero? uno reemplaza x igual a uno arriba aquí reemplaza uno dos más dos cuatro menos uno tres tres en el numerador reemplaza en el denominador aquí uno aquí no no ve porque se vuelve cero aquí no más sería tres entre uno ¿estamos de acuerdo? ahora ingeniero ¿qué hacemos con este chango? no hay casos de hallar joven a manejalo ya no hay casos de hallar memotec o sea de esa manera rápida ¿qué hacemos si no podemos hallar de esa manera violenta? ¿qué hacemos? vamos a hacer esto ¿ya? usted sabe que este es igual a esto si me permiten jóvenes si me permiten pero cuidado que se confunda ¿sí? usted sabe que esto de aquí es igual a esto ¿no? no nos olvidaremos de este uno ¿ya? de ese uno entonces usted sabe que esto es igual a esto que es dos x cuadrado menos x más dos sobre x por x menos uno al cuadrado y lo que yo voy a hacer chicos por eso estoy colocando si gusta colocaré así ¿ya? estoy colocando así con estos puntitos que más o menos especifican que como virtual ¿no ve? o sea algo interno internamente listo mira internamente voy a resolver esos dos repito mira usted sabe que esto mediante la técnica de fracción espacial es equivalente a esto eso estoy haciendo acá esto es igual a esto porque lo que estoy haciendo mediante la técnica de fracción espacial es una fracción grande lo estoy llevando a fracciones pequeñitas lo estoy desglosando pero al final ambos son iguales porque no tiene sentido que esto lo desglose en fracciones pequeñitas y no sean iguales no tiene sentido ¿me entienden? entonces esta fracción grande se vuelve en fracciones pequeñitas mediante la técnica de fracciones parciales o fracciones simples ¿ya? ¿estamos de acuerdo chicos? ¿hasta ahí? ya a esto se le denomina identidad ¿por qué es una identidad o no es una identidad? ¿qué significa identidad para ustedes? ¿qué es para ustedes una identidad? es una igual ¿qué es una igual? sí porque para muchos esto mira esto parece que es una ecuación no es una ecuación aquí no no vamos a liar x una identidad significa que esto es idéntico a esto ¿cómo idéntico? si usted esto estas tres fracciones lo multiplica lo lleva a un común denominador ¿me entienden? ¿ya? si usted esto simplifica o lo opera o hace lo que sea para simplificar esto es igualito a esto ¿me entienden? es el mismo es una por eso se llama identidad ¿y qué se cumplen las identidades? mira por ejemplo te voy a dar una identidad x al cuadrado menos x es igual a x al cuadrado menos x sí esto es una identidad por ejemplo x es igual a x sí es una identidad 3 es igual a 3 sí son identidades estos jóvenes ¿sí? estos son identidades ¿ya chicos? listo ingeniero ¿cómo son identidades? ¿qué quiere decir? mire si x vale 1 1 es igual a 1 a ver aquí arriba si x vale 0 esto vale 0 y esto vale 0 hazlo en el mismo valor si x vale 1 1 menos 1 es 0 1 menos 1 es 0 0 es igual a 0 sí si x vale 10 10 al cuadrado 100 menos 10 90 es igual a 90 es igual a 90 ¿ves? eso significa identidad ahora en este caso ¿qué puedo hacer para hallar A? puedo darme un valor a x date un valor a x joven ¿qué valor te puedes dar? x igual a cualquier valor date un valor para hallar el valor de A ¿qué valor? x igual a 2 ingeniero ¿por qué 2? ¿por qué no te das ingeniero x igual a 10? ¿por qué no me doy 10? porque 10 menos 1 es 9 y 9 al cuadrado es 81 y no me quiero meter con el 81 nada más por eso no me doy un 10 ¿me entienden? es decir ingeniero ¿te puedes dar cualquier valor? sí me estoy dando cualquier valor ¿por qué he elegido el 2? porque para mí el 2 es el número más fácil para reemplazar acá ¿me entienden? no ingeniero está mal el número más fácil es el 0 sí es el 0 pero aquí el 0 ya lo hemos usado ingeniero aquí el 1 ya lo hemos usado no puedes manejar el 1 ni el 0 porque con el 1 y con el 0 hemos hallado esos coeficientes 1 medio y 3 ¿me entienden? diré 2 y 3 ¿ya? el 2 es otro número fácil para empezar porque es un número pequeño otra ventaja del 2 es que mira 2 entre 2 es 1 más 2 menos 1 1 es neutro A no más queda 3 entre 1 3 acá 2 menos 1 1 al cuadrado 1 y acá 2 en el numerador si reemplazas menos 2 más 2 0 2 por 2 al cuadrado 8 8 entre 2 4 ¿se da de cuenta? fácil pucha interesante el ejercicio bueno no es interesante si no es más fácil para mí ¿por qué es más fácil? porque el valor de A vale 0 ¿ya? entonces A es igual a 0 no necesariamente puede valer 0 ¿no? por suerte nos ha salido 0 por suerte ¿por qué? porque al hacer 0 esto se elimina esto ¿ya? no pasa nada ingeniero una pregunta usted dijo que el grado del denominador si era de grado 2 el numerador no sería constante o sea digo no sería lineal perdón ¿ya? ¿por qué puso 3 entonces? sí, sí eh primero porque no me has atendido ¿ya? segundo porque yo les había dicho que a estos no nos interesa esto de aquí arriba nos interesa lo que está dentro ¿ya? nos interesa esto y esto que está dentro mira ¿qué les he dicho de esto? que esto es lineal esto es lineal eso les dije y les dije que esto es lineal no importa este 2 les dije ¿sí? y no importa el 2 señorita ¿ya? son lineales ¿ya? eso no no se olviden jóvenes ¿ya? ahora gracias ahora acá chicos ¿cuánto vale el valor de A? A vale cero ¿cómo les digo? por suerte por suerte vale cero si no vale cero no pasa nada tampoco ¿sí? una vez que ya tengamos eso chicos vean que aquí me he dado cualquier valor de X cualquiera ya les digo ya hace un valor simple complicado lo que usted guste ¿ya? ¿me entienden? al final ingeniero ¿me puedo dar otro valor? date otro valor joven date 100 valores más si quieres la respuesta A sigue siendo cero eso no va a cambiar por nada en el mundo ¿ya? una vez que has hecho eso joven mire una vez que has hecho eso o que hizo eso ¿qué queda? mira mi función F de X mira en lo que se transforma jovencito un 1 más 2 por X elevado a la menos 1 hasta aquí ¿se da de cuenta de esto? es cara conocida ¿por qué cara conocida? porque ya hemos hallado su derivada enésima de esta macana ¿se da de cuenta? ya ingeniería ha entendido este cero acá más 3 veces X menos 1 a la menos 2 mire que también esta es medio que cara conocida pero a diferencia del problema anterior el problema anterior partía de menos 1 este parte de menos 2 nada más ¿se da de cuenta? ya es fácil esto de derivada por eso por eso si se han dado de cuenta si ahora se pueden a razonar por eso sí o sí esto tiene que ser factor lineal ¿por qué factor lineal? no importa que seas repetido no importa que seas repetido ¿me entiende? ¿por qué? porque aquí cuando hay una potencia 2 no nos interesa porque a ver díganme ¿cuánto es su derivada de esto? el menos 2 baja luego se vuelve menos 3 si derivas de nuevo el menos 3 baja se vuelve menos 4 si derivas de nuevo el menos 4 baja se vuelve menos 5 ¿se da de cuenta? ¿no? eso no quiero que se olvide solamente así nomás piense y nunca más se volverán las derivadas en este caso de funciones racionales es decir polinomio arriba y polinomio abajo ¿ya chicos? ahora veamos seguiremos derivando ¿sí? derivaremos por primera vez jóvenes si me permiten voy a hacer aquí al ladito ¿ya? por motivos de espacio si derivo una vez mire para empezar joven este ya es cara conocida este creo que ya no es necesario que nos enfoquemos pero mire aquí lo que sucede cuando la fracción era impropia mire lo que pasa aparece esta macana 1 puede ser x puede ser x cuadrado ¿cuánto es su derivada del 1? 0 mire ya desaparece ¿qué quiere decir? nace el problema con 3 términos y a la final en la primera derivada ya desaparece uno de esos términos ¿ve? a eso me refería ¿no ve? si es que termina con 3 términos e iniciaba con 3 empieza en 0 esto no creo que empiece en 0 ¿me entienden? ya más de esto ya 2 menos 1 por x a la menos 2 para este otro 3 el menos 2 baja por x menos 1 a la menos 3 mire seguiremos derivando chicos seguiremos por otra vez más por segunda vez f segunda de x este 0 ya no se anota 2 menos 1 menos 2 por x a la menos 3 ¿ya? para el siguiente más 3 menos 2 menos 3 por x menos 1 a la menos 4 ¿ya? por una única vez más haremos unito más haremos ¿ya chicos? ¿ya? listo f tercera de x ¿cómo sería? 2 menos 1 menos 2 menos 3 baja por x a la menos 4 para el siguiente más 3 menos 2 menos 3 menos 4 por x menos 1 a la menos 5 ¿ya? listo yo creo que aquí ya hay cosas bien interesantes para empezar algunas ya lo hemos hecho mira ahora hago la derivada enésima de este creo que ya lo hemos visto mira siempre hay un 2 desde un inicio 2 2 2 2 el 2 está bien cuando hay una derivada hay un menos 1 un menos un un negativo dos derivadas dos negativos tres derivadas tres menos n derivadas menos 1 a la n a la n cuando hay una derivada hay un 1 dos derivadas uno por dos olvídese del signo porque ya lo hemos tomado en cuenta dos derivadas uno por dos que significa dos factorial tres derivadas uno por dos por tres que es tres factorial n derivadas n factorial factorial listo ¿no es? esto vean que es similar a lo que ya hemos hecho aquí sería por x elevado a la ¿quién? una derivada hay un menos 2 mira a este sumale 1 sumale 1 si le sumas 1 se vuelve 2 pero con signo menos mire acá si hay 2 sumale 1 se vuelve 3 pero con signo menos tres derivadas sumale 1 se vuelve 4 por signo menos n derivadas sumale 1 sería n más 1 con signo menos menos n menos 1 listo para el siguiente miren para el siguiente es más para empezar hay un 3 desde un inicio 3 sigue el 3 no cambia no cambia el 3 aquí tampoco va a cambiar el 3 ahora aquí hay algo interesante hay una derivada hay un signo menos una vez un menos dos derivadas dos veces menos al igual que esto ¿no? dos veces menos tres derivadas aquí hay tres menos y aquí también ahí sigue viendo tres menos entonces aquí sigue siendo un menos 1 a la n ¿ya chicos? finalmente veamos esto que es un poquito diferente a esto miren cuando hay una derivada hay un 2 que significa 2 factorial ¿por qué? porque el 2 factorial es 2 por 1 y 2 por 1 vale 2 el 1 es neutro ¿me entienden? cuando hay 2 derivadas aquí es como si fuera 3 factorial 3 factorial ¿qué es 3 factorial? 3 por 2 por 1 y usted sabe que el 1 es neutro por eso 3 por 2 no más ¿me entienden? ah cuando hay 3 derivadas aquí hay 4 factorial si te das de cuenta aumenta en una unidad cuando hay n derivadas n más 1 factorial factorial eso es lo lo diferente joven ¿ya? cuando aparece un factor repetido ¿ya? y aquí axitos también cambia mire aquí sería x menos 1 también porque aquí hay menos n menos 2 ah ya como su compañero que rápido ya se ubicó como aquí aquí es menos 4 aquí es menos 5 si te das de cuenta aumenta en una unidad aquí hay 2 aquí se vuelve 3 es este mismo pero aumentado en una unidad pero con signo menos sería menos n menos 2 ¿ya? nada más ahora ¿qué les dije? ¿de dónde como es una fórmula como es una fórmula hay que saber de dónde es válido ¿de qué valores de n es válido? joven ¿de qué valores de n? mmm ingeniero a ver veamos analizaremos ingeniero ¿de qué valores de n es válido? una forma bien facilita de identificar es así mire a partir de la primera derivada ya hay dos términos que son polinomios solamente hay dos y a la final hay dos nomás ¿qué quiere decir? que empieza desde acá desde el 1 ¿bien? otra forma que es la tradicional la tradicional es empezar con 0 se emplaza n 0 si se emplaza n 0 aquí se emplaza n 0 n 0 no te genera este 1 no aparece este 1 significa que ambos no son iguales con n 0 como no son iguales entonces no empieza del 0 luego empezar con 1 a ver empezaremos con n 1 reemplaza a ver menos 1 a la 1 y aquí 1 factorial es 1 si te das de cuenta acá te queda menos 2 mira menos 2 ahí está bien acá si vale n 1 menos 1 menos 1 menos 2 ah es el mismo si n vale 1 menos 1 a la 1 menos 1 por 3 menos 3 mira aquí es menos 3 pero aquí mira sería 1 más 1 2 factorial 2 factorial es igual a 2 ahí está el 2 y n vale 1 menos 1 menos 2 menos 3 aquí está menos 3 ¿ves? con n igual a 1 son iguales esto es igual a esto quiere decir que empieza en 1 yo antes tenía una duda yo decía ingeniero ¿qué pasa si cuando pruebo con 1 da el mismo con 2 da este mismo con 3 ya no da el mismo ¿qué hago? no suceden esos casos ¿me entienden? empiece con 0 si con 0 no da este mismo entonces pruebe con 1 si con 1 no da esto pruebe con 2 si con 2 de 100 da el mismo esto es válido para n mayores o iguales a 2 ¿me entienden? o sea desde el 2 está empezando quiere decir ¿qué quiere decir esa fórmula de recurrencia? quiere decir lo siguiente por ejemplo aquí voy a colocar ¿sí? por ejemplo en su examencito joven en su examen le pueden pedir lo siguiente voy a colocar aquí nota ¿ya? ya chicos voy a poner aquí notita una nota digamos joven en su examen le piden hallar la derivada 6 ¿ya? así de simple le pide la derivada 6 la sexta derivada de la función f de x eso le piden muchos chicos son bien bien interesantes son ustedes jóvenes ¿ya? yo también era interesante cuando era jovencito ¿sí? cuando les piden 6 yo he visto en algún examen les han pedido la quinta derivada si no me equivoco y muchos chicos dicen mucho ingeniero mira ya la derivada enésima complicado en mi examen solamente les pedía la derivada 6 les doy trabajo para su casa deriven 6 veces esta división a ver quisiera ver a dónde llegan no creo que lleguen a 6 jóvenes se van a ascender en el 4 a ver háganlo por un libro Inge sí háganlo pues ya les voy a dar un ya un librito por ahí va a estar ya si alguien hace y viene un día que venga con la sexta derivada no hay caso joven da flojera muchos piensan en el examen nos pide 6 ingeniero voy a dividir qué huevadas nos estás enseñando derivadas enésimas así no voy a derivar 6 veces una división no es fácil 6 ya les digo en la cuarta se van a rendir sí a ver hágan fuerza ahorita mismo ya después de esto hagan a ver deriven 6 veces esto no van a poder les aseguro pero hay chicos que se atreven a ser jóvenes interesante pero siguen volviéndolo bien grande 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 y no se dan de cuenta yo mismo veo cada vez que se vuelve grande ya el problema te está qué más quieres que te digas joven ya está tan grande que muchos siguen derivando qué piensan pues que más allá se va a simplificar no si no han podido un inicio peor al final ¿se entiende? ¿sí? algunos así yo veo así en su examencito su cuadernillo ya lo doblan a los bebés así la parte grandote dos hojas ¿no ve? ahí empiezan a hacer o sea yo digo ¿este cuate sabe conceptos o qué está haciendo así? ¿me entienden? es como cuando tiene su pareja y le está cagando sigue cagándola más y y usted observa que le está cagando pero sigue haciéndolo ¿ya? algo así hacen muchos chicos cuando les pida en su examen derivada sexta derivada diez derivada veinte primero allá derivada enésima una vez que hayas derivada enésima ¿cuánto tiene que valer n? para allá la sexta seis reemplace n seis acá sería f seis de x ¿cuánto es f seis de x? jovencito reemplace dos por menos uno a la seis por seis factorial factorial por x elevado a la menos menos siete menos siete ¿ya? más tres por menos uno a la menos a la seis es por menos uno a la seis por siete factorial por siete factorial por x menos uno a la menos ocho listo joven eso no más era la respuesta ¿ya? ¿ya? entonces eso quiero decirle jóvenes de nuevo si les piden su examen a las seis no intente derivar en división no le va a salir así de bonito le va a salir complicado y por más que saque la respuesta a la sexta o sea derive seis veces le va a salir un chorizote que le vamos a poner un hermoso cero ¿sí? ¿por qué? porque lo que el docente quiere ver es esto así en forma simplificada ¿me entienden? no un chorizote gigante a la sexta ¿estamos de acuerdo jóvenes? entonces no se olvide de eso repito de nuevo si en su examen le piden derivada diez derivada sexta o hasta derivada quinta mejor es derivar enésimamente primero y una vez que derive enésimamente halle el valor que le pidan ¿me entienden? si le piden la derivada cien reemplace acá n cien 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 nada más joven ¿ya? ¿ya chicos? no se van a olvidar de eso ¿no? ¿ya chicos? cuidado que le estén cagando jóvenes ¿ya? ¿ya de por sí le han cagado con su vida? ya mentira ¿ya? mentira chicos ¿ya? eso les doy como recomendaciones porque he visto esos casos en verdad chicos he visto problemas así y el joven en verdad está dividiendo aunque no crean hay a ver hay derivadas enésimas en donde está así en su examen y los jóvenes no sé por qué están derivando en división no no haga eso nunca ¿sí? nunca deriva en división usted sabe que derivar en división se vuelve grande ¿cómo enésimamente? ¿qué piensan pues enésimamente? que más allá se va a volver cero ¿me entienden? no joven no haga eso ¿ya? ya pero bártase de cuenta un día cuando sea auxiliar va a ver a los jovencitos en su examen ya barbaridades pero ya les he avisado entonces ¿ya chicos? ¿sí? ya no se va a olvidar entonces jovencito ¿sí? ¿qué no se tiene que olvidar joven? que cuando tiene una función racional primer paso en forma resumida dividir si se puede dividir ¿se puede dividir? sí si se puede dividir dividiremos en forma clásica por ejemplo una vez que divida pan ahí está la división esto ya no se puede dividir como ya no se puede dividir esta fracción aplicamos fracciones parciales ¿qué quiere decir fracciones parciales? descomponer una fracción grandota en fracciones pequeñitas ¿cómo se hace esa técnica de fracciones parciales? tengo que factorizar el denominador factorizo el denominador puede ver dos casos los repetidos repetidos o los que no están repetidos ¿entienden? solamente hay dos casos obviamente para derivadas enésimas sí o sí tienen que ser factores lineales para derivadas enésimas ahora ingeniero ¿por qué? ¿por qué factores lineales? ojo jóvenes por favor piensen conmigo piensen conmigo nomás mira imaginen que esto no fuera factor lineal imaginen que vale así imaginen que vale x cuadrado menos 1 ¿dónde sería x cuadrado menos 1? aquí no hay ayúdenme a ver derive esto derive esto joven el menos 2 baja a ver piense el menos 2 baja ahí está el menos 2 el menos 2 bajó aquí que se vuelve x a la menos 3 menos 3 pero como este era al cuadrado ¿qué hacemos aquí papus? su argumento por 2x esto ya lo cagó ¿me entienden? ya lo arruinó ¿por qué ya lo arruinó? porque ya aparece un producto ya estás jodido ¿por qué? porque ¿qué sucede con un producto en la siguiente derivada? ¡pum! va a empezar a crecer se rompe la segla de esa inconsciencia ¿me entienden? ya empieza a crecer gigante y este producto luego y de nuevo deriva otra vez la segla de la cadena otro producto ¿ve? va a volverse gigante cada vez y nunca va a parar ya asuinado entonces entonces ¿ven? sentido común ¿ven? no hay aquí no hay que ser un genio de que ¡ay! ingeniero Omar de cómo sabe que solamente funciona sentido común en el ejercicio jóvenes ¿ya? ahí se dan se dan de cuenta de que no si esto si esto no es lineal va a haber una regla de la cadena y la regla de la cadena es la que lo arruina por completo el problema ¿me entienden? ah ya con esto ya ya se la saben ¿ya chicos? si en su examen entra esto elevado a la 8 es lo mismo solamente esto repetido hartas veces lo mismo nomás ¿ya chicos? ¿estamos de acuerdo? ¿ven? ya con esto chicos ya hemos terminado la sesión de hoy y obviamente ya hemos terminado todos los casos que tengan que ver con funciones nacionales ¿ya? la clase siguiente vamos a hacer trigonométrico y logarítmico yo creo que la siguiente clase más eso ¿ya? algunas funcioncitas más interesantes luego la subsiguiente como les dije vamos a hacer puro vamos a usar Leibniz casos especiales un poquito ¿ya? vamos a hacer puro vamos a hacer puro